La Cámara de Diputados a propósito aprobó un proyecto de declaración que exhorta al Poder Ejecutivo a asumir una posición firme para preservar el matrimonio entre el hombre y la mujer. El documento tuvo la aprobación de 45 votos parlamentarios. El proyecto de declaración fue presentado por el diputado José María Ibáñez, quien planteó que el Estado paraguayo debe preservar la familia tradicional conformada por un padre, una madre y los hijos e hijas. Sostuvo que con esto no se busca discriminar a las personas con opciones sexuales diferentes, pero agregó que existe una agenda mundial que pretende imponerse también en nuestro país, que masifica la propaganda homosexual incluso desde programas pedagógicos con los que se instruye a niños y niñas en escuelas y colegios. Queremos dejar constancia de nuestra posición con relación a la intención que tienen las minorías sexuales de imponernos una agenda al resto de la sociedad, de imponernos su visión del mundo. Eso sí, con mucho respeto me gustaría rechazar en esta ocasión. A su turno, los diputados Víctor Ríos y Karina Rodríguez criticaron la presentación del diputado Ibáñez, calificándola de delirante. Me gustaría que me digan quién es un pedagogo serio de estos tiempos que esté construyendo un sistema pedagógico donde a las niñas se les prohíbe a la muñeca y a los niños se les prohíbe a los autos y asociar esto a su vez con el aborto. Es una locura, presidente. Dicen defender la vida, pero parece que hay un estilo de vida que está contemplado y un estilo de vida que tiene que ser reprimido con garrote y gas lacrimógeno. Minutos después, la diputada Karina Rodríguez presentó otro proyecto de declaración contra todo tipo de discriminación, cuyo rechazo fue inmediatamente solicitado por el diputado Oscar Tuma por contraponerse a la declaración anterior, insistió. Rodríguez refirió que eso reflejaba que la declaración que aprobaron es discriminatoria. Finalmente, el proyecto de la diputada fue enviado a comisiones para su estudio.